Este vídeo está patrocinado por Rusty Pots, tenéis el enlace en la descripción y recordaros como siempre que tenéis que ser mayores de 18 años para apostar y nada más que deciros, espero que disfrutéis del vídeo. ¡Hola! ¡Yo! ¡Barry! ¿Le meto mocha allá o qué, tío? ¡Yo, Barry! ¡No, no, 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 no! ¡I'm friendly! ¡Muerto! ¡Hala! ¡Pedazo de tonto! ¡Buena mocha, loco! ¡Buenísima! ¡¿Why you shoot me?! ¡I SAID I'm friendly! ¡IDIOT! ¡Otro! ¡Otro! ¡I Es mi amigo, es mi amigo Me tiraron, no soy amigo Yo, eres amigo, chicos Hola, hola, mi amigo ¿Tienes amigo? Oh, perdón ¿Tienes amigo? ¿Por aquí? Vale, la ha matado, la ha matado Espera, espera, espera ¿Le he dado tres? ¡Méterle, méterle! ¿Cuántos son? Maté uno ¿Solo uno? ¿Uno muerto? Me queda uno Me mató, tío, solo queda uno Habéis muerto los dos, ¿no? Sí, a mí me ha reventado los dos Ah, solo queda uno, tío Creo que los escucho dentro de la casa ¿No muerto? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo? Eh, va a hablar de pistola, pero... No veo revolver ni nada Que no tendría... Ah, es como que te vas haciendo ruido Y vuelvo agachado Oye, ¿por qué tengo privilegios? ¿Tengo building? ¿Muerto? ¿Por qué tengo building? ¿Muerto? ¿Por qué tengo building? Pute No importa, rápido Yo no puedo, tienes que ponerlo tú Yo no tengo Muertos los dos Steve No puedo pasar, eh Vale, vale Mejor así te paso las cosas No hay tres, hijo de puta ¿Quieres el motopico para picar camas? Sí Loco, que tienen hasta level 2, chalao Bueno, bueno Tienen componentillos, bueno No tienen mucho, eh Pero bueno 200 de scrap, 1000 de azufre quemado Let's go Ah, que van llenos, loco Que van llenos ellos Hostia, que mazacote, loco Toma Ve llenándote Toma, una pit to 50 Vale, lo he visto, tío Vale, lo he visto, tío ¿No es tú, no? Vale ¿Has disparado tú? Hostia, una petrolera, chaval Como nos viene este, tío Queda uno Que yo haya visto Va, me ha matado, tío Un puto bot de mierda Nada de media vida Vale, le he quitado un semiente Era un usado o era más? Eh, eran dos Que yo haya visto ¿Esa viva es un bot o a él, tío? Vale Vale, otro muerto Han muerto Han muerto dos Nada, me voy a dedicar Vale, bol, thompson, AK Madre mía, que paquete, loco Una putada Vale Dos explosivos SMG Pecho de HQ Casco de HQ Un airdrop Cuatro de basura Oh, oh ¿Qué le queda? Dos 50 Vámonos, vámonos Vámonos No da tiempo Vámonos, loco Huye Ya hemos sacado bastante It's ok ¿Estás dentro? Sí, sí, sí El airdrop tiene una mp5 Sí Ya, pero ahora van a ser dos con armas No, no, uno solo El otro lo he matado Nah, ese ya se ha metido en algún lado Ah, pues no Está aquí disparando a alguien Lo he matado Me disparan a mí ahora Va, me han dado Muerto uno Corre para atrás, asegúrate Eso hago Me ha dado otra vez Madre mía, cómo va Seguro Me pierdo Me lo he llevado, eh Lleva mi SMG Sí Sí Uh, que me he dado Lleva a mí me pone Estaba pidiendo Vale Puede tenerla que vaya al armario Sí Oye, pues espérate Puede ser que tengo otra más Vale, ya Vale, pues no Pues está abierto, eh Creo Sí, está abierto ¿Está el tío aquí? ¿A FK? Hola Escúchame, es que se ha movido Es que se ha movido, loco Que se ha movido ¿Sí? Sí, sí Lo he matado Porque se había movido Si es tú un tío Eso, si no tiene nada Mételo en el armario Esta casa sí que me la quedo, eh Mete el armario explosivo O dámela ¿Frank? Sí, sí, sí Cubre la puerta A veces es que no entre Oye, pues este tío Tiene mucho quemado Para no tener nada, eh Oh Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete mil de azufre Ocho mil de azufre ¿Quemao o sin quemar? Sin quemar Mil quemado Vale, vale Hago un armario y rompo cama Esta casa me la quedo, eh Ok Es de chapita, tío De reserva Not bad Oh, worth it Son dos, eh Lo veo son dos Vale, vale, vale ¿Dónde están? Dos que yo haya visto Pero pueden ser Aquí en una casita Mirándolo al 320 Vale ¿Qué hacen? Uno lo veo que sale Ahí está yo como para atrás Sí Ahí están Están Quitando sacos o algo Estoy muerto ¿Muerto? Me ha reventado, eh Me curo ¿Me vienen los otros o qué? No, no, no Se van para atrás Están huyendo, eh ¿Sí? Sí ¿Dirección? Al 20 Están parados en una piedra En dirección 20 Cerca mío Vale, voy ¿Muerto uno? Bueno, hay otro, eh ¿Muerto? Lutealo, lutealo, lutealo Rápido, rápido Lutealo Que está todo el loot aquí Nice, bro Venga, tírale Eh, me han luteo a este Me han luteo a este, tío ¿Qué tienen? Este va lleno de carbón Y me falta un arma Que sea un semi Porque lleva pipas De esa Valor de Terrible Vale, este ya Solo le queda el carbón El carbón me da igual ¿Viven ahí o qué? Suena aquí Uf, va a ver que ya acá se va a reparar semi, eh Mío, me quedan dos ¿Está abierto? Vale Pinta bien, pinta bien, chapini Pero esto va a tener muchas puertas, creo, eh Echa un vistacío de vez en cuando fuera Vale, un tío durmiendo aquí Casi todo open, tío Todo open ¿Hola? Vale, la entrada está para el otro lado Vamos a darle Puerta doble Uf, toda la puerta, eh Ya cagada, eh No, tío Otra Otra de garaje, tío Puerta de chapa Es normal Y level 1, tío Buah, voy a hacer las plasivas que faltan Me cago en su puta madre, tío Que tiene otra puerta, loco Que tiene otra puerta, tío Llévate todo el armario, tío ¿Sabes qué tiene, desgraciado? Me cago en todo Esto es un tieso, loco Mira, por lo menos agua no te va a faltar ¿Qué te parece? Me quemo Esto es un tieso, loco Me estás diciendo que llevo toda la noche raideando esto ¿Para llevarme esto? Por lo menos igual a la típica Y agua Me llevo toda la agua, loco Me llevo toda la agua Bueno, pues esto ha sido todo por hoy No todos los raideos siempre salen profis Pero tenía que subirlo Y bueno, sé que el vídeo estaba un poquito flojo No es lo que normalmente suelo subir Pero estos días no estoy teniendo mucho tiempo Estoy con un grupo nuevo Me estoy adaptando Aunque me lo estoy pasando de lujo Y nada más que deciros Muchísimas gracias a todos por el apoyo Como siempre Seguiré subiendo más vídeos estos días Tenéis un vídeo extra esta semana Ese vídeo estará mucho más guapo que este Y nada más, chavales Espero que os haya gustado Como siempre Me dejéis vuestro like Se agradece un montón Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos todos los días Como siempre en Twitch Así que nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!